¿Qué tal amigos de Sticker Aficionados? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En este video les vamos a enseñar cómo hacer un sticker como este con diferentes colores usando las registraciones para alinear nuestros colores y lo vamos a aplicar en este tablo. Por lo regular no hacemos este tipo de proyectos pero esta es una ocasión especial. Así es que asegúrate de suscribirte a nuestro canal, danos like y compártenos. Si estás en Facebook mirándonos, asegúrate de ir al enlace para que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Ahora si nos estás mirando en YouTube asegúrate de seguir el enlace a nuestro grupo de Facebook ahí podrás compartir fotos de tus proyectos, incluso tu canal de YouTube para pasar la palabra. Bueno, vámonos a el proceso. Para este proyecto lo que vamos a utilizar vamos a usar el vinil Oracle 651 vamos a utilizar diferentes trozos de los cuales ya son extra, los cuales a veces ya no usamos pero es muy importante guardarlos. Todos son la misma marca como pueden ver aquí, Oracle y vamos a utilizar este tarro. Ok, ya estamos cortando el primer color esta va a ser lo que es la base o el lineado que tiene el diseño. En inglés le llaman outline. Este va a ser el último color que vamos a agregar al sticker y van a ver en unos minutos como a qué me refiero. También le puse cuadros a cada color y al momento de estarlos combinando ustedes van a darse una idea por qué hacemos eso. Es muy importante lo que mencioné anteriormente el de asegurarte que hagas un cuadro como el que cortó ahorita. Bueno amigos, ya tenemos todos nuestros colores y como pueden ver son bastantes colores son cinco. Ahora lo que voy a hacer es que voy a quitar el extra material. No sé si alcanzan a mirar si miran las marcas y ahorita voy a hacer súper rápido este para que miren estos cuadros son muy importantes hacerlos y todos nuestros vinilos traen ese cuadro y a exactamente el mismo tamaño. Y este paso es muy importante ya que vamos a combinar todo el sticker en uno solo. Algo que siempre nos preguntan es el tamaño de las registraciones marca de registraciones y aquí está muy muy pequeña la que hice. Yo estoy seguro que va a estar todo bien pero en realidad no hay ningún tamaño estándar que les podemos decir que tienes que hacerlo porque más bien es asegurarte que sea lo suficiente grande debido a o de acuerdo a tu diseño. Eso es más bien lo que más te deberías de preguntar. Ok, aquí ya tenemos listos nuestros colores y todos como pueden ver casi es el mismo tamaño y aquí algo muy importante que les quiero decir antes de aplicar el tape vamos a asegurarnos de hacerlo correctamente y este va a ser el último color que vamos a combinar. Primero vamos a poner la cinta digamos un ejemplo en el rojo luego encima del otro y así lo vamos a ir combinando y al final ya que todos estos colores hayan sido encimados los vamos a transportar aquí encima de nuestra silueta y de nuevo es solamente un sticker el que va a llevar la cinta transfer la cual aquí tengo lista y este nada más fue un cacho que nos sobró de un proyecto anterior que hicimos nada más lo guardamos a un lado entonces lo voy a re-usar. Ok, vamos a empezar poniéndole el tape o el transfer tape encima de este color el rojo use unos pequeños trozos de cinta para sostenerlo en lo que es el escritorio y vamos a centrarlo lo más posible así mero ahora vamos a hacer con squeegee perfecto lo despegamos aquí le puedo cortar un pequeño cacho de la cinta incluso a los lados también les voy a cortar para que no esté tan grande y se nos esté pegando en donde quiera ok ya le cortamos un poquito ahora lo que va a hacer es que vamos a exponer las registraciones y lo voy a hacer de esta forma nada más voy a ponerlo así ya podemos alinear el siguiente color que en este caso vamos a hacer el verde y vamos a ponerlo de nuevo con las cintas asegurarlo para que no se nos esté moviendo para todos lados el sticker ok ya lo aseguramos ahora vamos a empezar a combinar nuestro primer color de nuevo es un poco chico las registraciones salieron pequeñitas pero no hay problema todo va a estar bien ok ahora sí sí ya podemos despegar lo que es este papel extra ya no lo ocupamos y vamos a pegar esta parte verde así mero va a ir poco a poco tomando forma ok y vamos a repetir los mismos pasos ok ya aseguramos la parte de allí ahora vamos a de nuevo a repetir el mismo paso vamos a exponer nuestras registraciones vamos a levantar el vinil y a exponerla de esta forma como le hicimos hace rato perfecto ahora vamos a alinear bien este color primero y luego esta esta estrategia funciona muy bien para cuando vas a vender stickers fuera del estado cuando tú vas a combinarlos como lo estamos haciendo ahorita y el cliente solamente va a hacer la instalación esta es una muy buena táctica para utilizar yo sé que es un sticker pequeño pero también lo hemos usado para stickers grandes entonces esta estrategia te serviría mucho para eso de nuevo vamos a repetir los mismos pasos por eso es muy muy importante asegurarnos de que vamos combinando los colores correctos como pueden ver el verde quedó encima de los otros y como pueden ver un poquito desalineado tal vez no está al 100% pero el diseño está bien no hay problema sabemos que no va a hacer mucho la diferencia por un pequeño desalineo que haya y está perfecto ok vamos a hacer el mismo paso levantar esto y exportarlas aquí ok este ya es el último color y de nuevo todos estos colores que ya hemos combinado van a ir encima del color negro por eso es muy importante poner atención a eso ya expusimos las registraciones como lo hicimos anteriormente y ahora sí ya vamos a combinarlo y ya ahorita va a tomar bien forma nuestro diseño perfecto aquí podemos usar también cinta si queremos para que no se nos pierda pero vamos a hacerle así nos gusta el peligro ok perfecto a ver si sí ya nada más lo vamos a seguir combinando y debe de quedar así de padre listo y ahora sí sí ya estamos listos para transferirlo encima de nuestro tarro colores que se utilizaron fue rojo color dorado negro blanco y verde representando la bandera mexicana ok aquí ya estamos casi listos para aplicarlo lo que va a hacer es que así lo vamos a poner de este lado para que cuando la persona tome un trago la gente lo mire y para que pueda presumir su tarro de nuevo este tipo de proyecto no es para lavarse con la máquina este se tiene que lavar a mano y vamos a usar un cacho de tape para más o menos empezar a tomar las medidas y después cuando ya esté donde lo queremos vamos a usar un cacho grande de tape ok siempre voy a cambiar de método lo que voy a hacer es que lo voy a pegar esta parte del medio voy a remover esta parte y ya estoy bien asegurado de aquí nuestro sticker debido a el tipo de superficie que es lo vamos a hacer de esta forma ok vamos a despegar esto y claro asegúrenos que se despegue bien y está perfecto ahora sí ya con las tijeras vamos a cortar una parte de nuestro sticker perdón de nuestro papel ok vamos a empezar a hacerlo así incluso lo puedo hacer con la mano no es necesario ni siquiera usar el squeegee al principio claro ok ahí ya está y ya está la mitad asegurada ahora sí ya podemos remover esta parte incluso esta estrategia también puedes tú utilizarlo si vas a aplicar un sticker en un auto a veces este no sé cómo se le llama este método pero muchas veces es mejor que el que a veces usamos depende de nuevo tu superficie ok siempre es buscar diferentes estrategias que nos funcione mejor aquí ya no nos tenemos que preocupar de que se nos vaya a desalinear o cualquier cosa porque ya de nuevo ya aplicamos esta parte entonces todo va a estar bien vamos a remover esto y esta cinta es la AT la R-Tape Clear Choice AT75 esta es la que usamos bastante y este trozo de nuevo como les mencioné ya estaba ahí nada más este lo que era pues desperdicio o como se diga extra entonces la estamos reutilizando no rehusando más bien fue un cacho que guardamos no fue rehusada ya que no se puede rehusar este tipo de cinta debido a que se arruga bastante ok ahora si ya vamos a remover nuestro transfer y esta es lo bueno de esta máquina que nos gusta mucho lo que es la GrafTech ha sido una muy buena inversión como ustedes pueden ver tiene bastante detalle nuestro diseño no excede cuatro pulgadas y medio de alto entonces es bien tiene bastante detalle y aún así salió bastante bien y así lo vamos moviendo y así de bonito va a quedar nuestro diseño para que lo disfrute mucho la persona vamos a sacarle la burbuja solamente esta burbuja quedó aquí no miro otra más más que esta vamos a hacer un orificio y vamos a sacar todo el aire y ya ya se desinflamó su pobre boca mira de nuevo este tipo de vinilo no es seguro para las máquinas entonces no la pueden meter en el dishwasher tiene que ser lavada a mano y así se vino esta parte del vinil de nuevo el vinil que usamos fue el Oracle 651 y el tape fue el R-Tape Clear Choice AT75 bueno amigos antes de terminar el video déjenme les doy un pequeño anuncio vamos a estar próximamente creando contenido diferente a lo que ya estamos haciendo actualmente de lo que es de stickers tenemos lo que es sticker aficionado y este canal en inglés pero vamos a empezar otro donde vamos a hablar lo que es principalmente lo que es todo en relación a lo que es el emprendimiento vamos a enseñarles como lo que es de YouTube y un poco de educación financiera y libros entonces ese es el nuevo anuncio que queríamos dar muchas gracias amigos y déjenos saber en los comentarios que tipo de tal vez de contenido ustedes les gustaría escuchar en nuestro nuevo canal como dijo Saúl vamos a abrir el canal sobre emprendimiento así que déjanos saber si a ustedes les interesa ese tema o si a ustedes les gustaría algo que a lo mejor nosotros no se nos había ocurrido pues y lo mejor de todo que va a ser en español vamos a darle a ustedes ahora si que la prioridad a la comunidad bueno este es el resultado final de nuestro proyecto del día de hoy así es como se mira ya después de haber combinado todos los colores déjanos saber qué opinas también acerca de este proyecto y de nuevo si tú estás actualmente mirándonos en YouTube asegúrate de ir y encontrarnos en Facebook va a haber enlaces para que te lleves a Facebook y al revés si estás mirándonos en Facebook también va a haber un enlace para que te lleve a YouTube y nos des todo el apoyo que tú puedas en sí planeamos bajar nuestros primeros videos de ese tipo de contenido en nuestro grupo de sticker aficionado en Facebook así que asegúrate de unirte si no lo has hecho para que miras sea de los primeros que mires ese tipo de contenido bueno muchísimas gracias y nos vemos próximamente hasta luego con la pista unirte 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 unirte